Argentina, Amanda, Miguel, a todos los que se sintieron ofendidos, tras ella llamar apestados a los que han contraído el virus, el coronavirus. Escuchemos lo que dijo en un mensaje que compartió por Instagram. En la Patagonia usamos mucho esa forma de expresarnos. Cuando agarramos una gripa y decimos estoy apestada. No me siento bien, no sé qué virus agarre, tengo una apeste el día de hoy. Así es que les pido una disculpa, jamás me burlaría de una persona enferma, jamás lo hice con una mala intención. La artista radica en México y pues le han llovido las críticas y asegura que solo desea salud y bienestar para todos.